Hola chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí para volver a la fase número 1, que entiendo que es la que me toca. Perdonad, que no he pulsado bien el botón. Entiendo que es esta, la que me toca. Vamos a entrar a la fase número 1 del tirón. No gastamos, en este caso no vamos a gastar nada de... ¿Cómo se dice esto? Nada de cafés, porque al final tal. Por fin llegamos a la última planta de Hevenhold. ¿A dónde se metió esa comandante del cuerpo? Tras bajar a recibir órdenes, no sé por dónde se fue. Vayamos al último lugar donde la vimos. Vale. Estamos aquí, tenemos esto. Pues vamos. Nada para acá. Vale. Hay que mover esto para aquí, para que entiendo. Desactive. Uno más, creo yo. Vale, perfecto. Porque por aquí abajo no puedo todavía. Por aquí arriba tampoco. Aquí he abandonado todo. ¿Puedo hablar con ella? A ver. Tengo que bloquear esto. De alguna manera tengo que pulsar... No hay. Vale. Si me vengo por aquí... Porque esta me puede servir para bloquear, estoy pensando yo. No. Vamos a subir por aquí. Subimos por acá, tiramos esto por aquí, una por cada uno, y me falta marcarlo de ahí arriba. Voy a tirar una por cada una, me vemos por aquí. Ahora venimos a por esta. Aunque ya se han encendido estas antorchas. Igual no influye desde... Aketuba, mierda. Y ahora que tiene que influir Aketuba le doy, ¿no? Esta ya está. Ahora ya puedo coger la del imán. Para, 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 para... Vale, aquí me indican cuántas me faltan. Ya lo hicimos. Si por aquí bajo... ¿Qué me encuentra? Por aquí es por donde vinimos, por aquí no puedo acercarme más. Vamos a seguir subiendo la salita aquella. 5 minutazos que llevo aquí para esto. Que no es nada, realmente. Entrada a la zona de incineración de acceso prohibido. A ver si estaba durmiendo la pobre. Uf, pues menos mal que he hecho esto de casualidad. Vale, me quedarán esas dos. Esta, esas dos. Y me quedan otras dos, por lo que estoy viendo. Me quedan seis moneditas, dos orbes... Fue complicado todo. Tendré que activar algún imán más. Entiendo que tengo que activar algún imán más para quitar alguna de las guardias que tengo por ahí. Así que vamos por aquí arriba. Vale. Son estas dos guardias. Entiendo que necesito como alguna bomba. Y las bombas las acabamos de pasar. Así que entiendo que con una de estas me servirá. Mira, aquí hay una estatua pero esa otra... Vale, les voy a tirar una bomba a esas de ahí. No. 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 Aceptar. ¿Y por dónde voy? Voy a curar. Es que no quiero ir hacia aquí arriba. Porque, llego aquí y no... Ah, ya sé cuales me faltan. me faltan las las dos que activa al principio los botones rojos, claro claro, claro, claro ya está, son esas dos las dos que me faltan vinimos por aquí activamos esto y aquí las tengo vale, perfecto la tiramos activamos esto y activamos esto perfecto vale con esto ya podemos entrar aquí nos tiramos no hay nada por acá tu 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 le damos a esto brillante que comienza la incineración chunga chunda 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 club de incineración vale vamos a pasar esto rápido oye tú si tú gracias y el club androide abierto gracias de verdad increíble esto si esta es la zona de incineración si esta es la zona de incineración un club donde los androides pueden quemar la juventud de locos y hay cabezas por ahí saltando y volando venga de locos cogemos esto un tesorito y ya vamos al final me faltan cuatro moneditas en verdad vale vamos directamente por aquí arriba que es por donde llegamos antes para allá vale no se para que le he dado otra vez vamos por aquí y se viene luchita no mirad por ahí se ha ido a donde se ha metido creo que vengo ahí arriba vale un pañuelo está por ahí un pañuelo ah que ha dejado como migas de pan vale vamos para aquí vale vamos a coger estas moneditas ya tenemos todas las moneditas ya tenemos las tres estrellas vale si el pañuelo de la princesa nos indica ese camino significa que la princesa pasó por esa luna mágica es imposible saber que peligros nos aguardan más allá tal vez nos regresemos con vida pues si no hay que regresar con vida no se no se regresa con vida vale yo ya me he decidido o hacemos que camila la comandante del cuerpo invasor cambie de parecer o nos lo nos lo cargamos vamos milu vale si vamos vamos a rescatar a la princesa vale perfecto perfecto chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya servido os haya divertido os haya entretenido ha sido cortito pero bueno espero que aún así os sea de utilidad y nada chavales aceptamos esto y aquí me despido fase número 13 fase número 13 creo que es la última ¿no? porque ya hemos visto una 14 así que nada me despido por aquí espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y amos a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis